Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Y tenemos la fecha de que escuchéis a la escena en general, no solo a nosotros, porque creemos que la escena es brutal, pero de verdad, si estamos ahí, estamos aquí ahora, gracias a vosotros. Muchísimas gracias de verdad. ¡Gracias! La vida de nuestras giras son ensayos para los conciertos en Pucela. Ya sabéis que todo el mundo prueba las obras de teatro aquí. Si funcionan aquí, funcionan en cualquier parte. Voy a estar los últimos cinco años ensayando por todo el mundo para estar hoy aquí. Sabemos que sois exigentes, cabrones, se os quiere. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!